En el Cercanías, para ir al aeropuerto, Terminal 4, luego cogemos una lanzadera para ir al Terminal 123, que es donde sale el avión nuestro, y por ahora... Bueno, pensaba que estaba aquí, no está aquí, pero vamos a coger el transbordador de la T1 a la T... No, a ver, de la T4 a la T1, porque vamos a la T1 que es donde sale Aeroméxico. Dilo, dilo, dilo. Eres el puto amo. Es que no se oye. No, no, no. El�ira, triuncia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!